derecho. Nadie desea para nuestro país, y menos la que les hablo aquí, un escenario de confrontación bélica, una guerra civil y mucho menos una injerencia extranjera. Esto sería un retroceso. Yo lo repudio, lo rechazo. Además que generaría un dolor profundo en nuestra sociedad. La paz no se decreta. Se construye. Se construye con actuaciones, con ejemplos. Se construye con el predicar con el ejemplo también. Con instituciones fuertes que garanticen el ejercicio de derechos de todos los venezolanos sin ningún tipo de discriminación política. Venezuela, nuestro país, debe estar por encima de las diferencias políticas. Debemos dejar de vernos como enemigos. Urge curar a nuestra sociedad para que podamos brindar un mejor futuro a nuestros hijos. En cada acción que hagamos, vamos a vernos reflejados en ellos y en lo que estamos construyendo para que nuestros hijos, nuestros nietos, la generación futura, vive en una patria de justicia, de paz y de prosperidad.